Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te agregas, si te vas, 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 si te vas Si se van, se quedan las penas Se le pongo el cual yo no puedo mirar Una muestra cuenta el destino Que me duele el camino Y que me ropa la paz Si se van, la pena el mañana No me cobrará nada ¿Para qué si te vas?